Sony solicita patente de una lente de contacto que puede tomar fotos y grabar video. El gigante de la tecnología Sony se ha unido en la carrera para desarrollar la tecnología de lentes de contacto digitales. Sony tiene planes para una lente portátil que puede tomar fotografías y video de acuerdo con una solicitud presentada en la oficina de patentes de Estados Unidos. Sony presentó una patente en los Estados Unidos de mayo de 2013 para una lente de contacto inteligente, un hecho solamente conocido por los medios de comunicación hasta esta semana. El dispositivo no solo puede tomar fotos y video, pero grabar datos sin necesidad de un teléfono inteligente. La lente presentaría una pantalla de visualización orgánica de acuerdo con la patente. A pestañear, el usuario sería capaz de operar la lente. La cámara contaría con enfoque automático, ajuste automático y un zoom ajustable. La noticia de que Sony ha estado trabajando en esta tecnología desde hace varios años sigue una tendencia marcada por Google y Samsung.